No, ella ha estado detenida por un hecho ahí en La Peña, donde la han requerido para la investigación. Siempre he estado bien con ella, no he sentido quejas de ella, cada vez que le pido que me dejen verla, pues, le haga acceso a ella. ¿Por qué están investigando a su hija? La hija me va a tener mentira con respecto a una muerte de un hermano de él, que supuestamente fue él, pero que ella no tiene nada que ver, porque sentí que había disparo fue en La Peña, que ella vive aquí en el Chiripo. Tiene una niña de tres años, que está sola. Y yo quisiera que por lo menos me dejaran, que me dieran una cuestión de que se caiga esta niña, porque no tenemos... Una pregunta que va a llegar, ¿está la persona a un hijo suyo? No, no a un hijo mío, es hermano de ella, pero no a un hijo mío. ¿Qué usted le pide a las autoridades en este momento? No, bueno, que tomen cuenta que ella es una madre soltera, que está sola, que está trabajando, y a este muchacho que busque la forma de entregarse, que la policía está viste allá, uno lo ha dicho y todo menos lo ha dicho, porque como ellos dicen, los vecinos están arrepiados, y ella ha hecho algo ilegal, pues debe entregarse. ¿De buscar? Agely Payane, ella busca la forma de entregarse, hemos estado detrás de ella, no hemos tenido contacto con ella, pero ella tiene que buscar la forma... A todos, gracias. Gracias.